¿Se trata más duro de una jugada aquí o una jugada Guerrero, Michoacán o Guadalajara? Mira, yo siento que a nivel de Gallos es Guadalajara el número uno. Le sigue Michoacán, le sigue Guerrero, no por decir que no haya más fino, sino porque hay más jugada más frecuente, porque todos traen de lo mejor, juegan cantidades fuertes y todos tratan de superar, de traer algo que supere pues al otro. ¿Y para ti el mejor nivel es Guadalajara? Para mí a nivel de Gallos, Guadalajara. ¿Pastores? Pastores, soltadores, criadores, todo a nivel Guadalajara. ¿Dinero también? Además no se diga, así es. ¿Dinero también? Sí, porque si ustedes pueden saber en Guadalajara cuántas hay jugadas a la semana, 5, 6. Hubo una buena en la barca hace 3 días, de 100, hubo 23 partidos. Hoy una tequila ahora de 100, que van a ver yo creo más de 20 partidos. Y acá son una jugada cada 15 días, cada mes, entonces no se compara. Yo juego el jueves, yo ahí nos compares. Ah, sí. Hay una de 100. De 100, sí me habían dicho. Ajá. Sí, porque te digo que para mí no hay como Guadalajara porque son muy frecuentes las jugadas que hay ahí y de buen nivel, de 50, de 100. Y compromisos caros, ¿verdad? Sí. Tú oye, venite por una botana. ¿Por qué agarraste la botana mía? Sí. Y siento que él tiene la Pity. Ahí tengo, sí. Pero como dicen, hay que ir mejorando. ¿Cómo fue que te copiaste la Pity? ¿Por qué una vez me la pediste hace unos cuatro años? Que si te la podía facilitar para hacer tú una copia. Dije, no, sí, cómo no. Y así le hice con todo lo demás. Porque yo, mira, mucha gente dice que soy mamón en las redes y que sabe que tanto, pero... Pues yo nunca estuve con ningún sustrador, yo no tuve empresas. Claro, sí, así es. Fui en el partido de primera. Y siempre nos has hablado bien con todos los sustradores y partidos. Pero tú bien sabes que desgraciadamente en este ambiente hay mucha envidia y no es como todo, de que se da un abracito pero por la espalda te dan la apuñalada. Entonces, pero pues siempre hay que caminar con la humildad y con la sencillez y ser amigo de todo mundo, de uno de los patrones, tanto como de los que andan barriendo. Para mí todo eso es igual, ¿verdad? La sencillez, de que no les quedemos bien a todos, pues como dicen, no somos moneditas de oro. Ayer viniste por la botana y también por una docena. Sí, también por una docena de navajas. Tu amigo Beto lo que usa, y tú no has que usar mi navaja. No, sí, no lo usaba porque yo... Era malita. No, la verdad. De principio, pero has mejorado mucho calidad, la prueba está de que vine por una docena porque la ocupo, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, ojalá que les sigas comprando. La verdad, para mí es un honor que tú estés mi navaja, porque yo sé que eres un consultador que... Gracias, te lo agradezco. Gracias.